Vaya terquedad de Alejandro Solalinde, ahora se presta de mensajero para que López Obrador le haga llegar por medio de él una carta al EZLN, que interés tan grande, cuando antes ni siquiera los mencionaban, antes el EZLN estaba en la campaña, pero ahora resulta que el presidente de facto Alfonso Romo dijo que todo el país va a ser un paraíso de inversiones y que todo México va a ser zonas económicas especiales y resulta que una de estas zonas está en Chiapas, entonces el interés por el que ellos se acercan es para que LZ doble las manitas, cosa que veo muy difícil. Y a esto se está prestando Alejandro Solalinde, esto está en este momento en tendencia en Twitter, el EZLN es tendencia en Twitter. Alejandro Solalinde entregará al Ejército Zapatista de Liberación Nacional una carta de López Obrador en la que expresa al grupo rebelde su disposición a dialogar. Es una invitación del presidente electo para dialogar, dijo el que participó en el fideicomiso ladrón de Morena. ¿Dónde, cuándo y cómo? No sabemos. Eso lo tendrán que acordar ellos sin participación mía. Agregó que ahora, esto es increíble, agregó que ahora ya no sirve la actitud del EZLN. Ah, ya, ya, o sea, la dignidad ya no sirve. Pues ya no corresponde con la nueva era que estamos comenzando con el presidente electo, López Obrador. Tienen que abrirse. ¿De acuerdo a quién o quién decidió esto? Él y López Obrador. Mañana tenemos un primer acercamiento. Ya aceptó el EZLN tener el primer diálogo. Mañana entregaré la carta que expresa la disposición que se tiene de dialogar, manifestó y añadió que dicha reunión será en esta ciudad, aunque no precisó quiénes participarán en la entrevista. ¿Existe disposición del presidente de facto que le dijo al presidente electo que dialogue con la comandancia zapatista? Vamos a entregar la carta mañana, o sea, hoy y vamos a platicar con ellos. Esto no es secreto. Todo tiene que ser transparente, subrayó el señor este. Expuso que uno de los aportes del grupo rebelde es habernos abierto y despertado la conciencia y haberse hecho una instancia antisistémica y ahora quieren que se aparte del sistema. El problema es que ahora ya no sirve esa actitud que ellos tienen. La dignidad ya no sirve. Solalinda llegó a esta ciudad para presentar su libro Revelaciones de un Misionero, mi vida bla 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 bla, lo demás no me interesa. Es una jalada, de verdad. Estaremos pendientes de la respuesta. Ustedes van a ver, se los estoy diciendo ahora. Ustedes van a ver cómo la dignidad no se dobla, no se vence, no se vende. Ustedes lo van a ver. Ustedes van a ver la respuesta en cuanto la den los compas. Ustedes van a entender que este viejito se va a tener que tragar muchas de sus palabras. Igual López Obrador. Ustedes lo verán.